¿Cuándo es reales? ¿Cuándo es la mina? ¿En serio? No, no querés Está todo mal, acá está todo mal La pasamos por el horto ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es el gringo de loco está clavando a esta comida Mirá, boludo Ché, el chabón es el que tiene mucho mejor plato que el nuestro, guapo. Y esto es el... El hilo, costazo. No sé qué era, nunca sé qué era. No sé qué era. Está neviendo un ritmo.